Muchas gracias, presidente. Nosotros tenemos la oportunidad de volver al consenso. Los que no van a tener la oportunidad de volver al consenso ni de volver a ningún lugar son ustedes. Sencillamente porque no van a estar. No van a estar. Han desaparecido. No volverán a ningún consenso. Pero bueno, la pregunta que quería formular es si considera el Gobierno de la Junta que tiene un modelo sanitario viable para Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera, la señora Casado Vicente. Pues depende. ¿Y de qué depende? Vamos a ver. Lo que está claro es, si usted habla de viabilidad, no sé muy bien a qué se refiere. La viabilidad puede ser la sostenibilidad, puede ser la seguridad, puede ser la satisfacción de los usuarios, puede ser la actuación de los profesionales. Como sospecho que usted está hablando de la sostenibilidad en términos económicos, pues digo depende. A mí me gustaría, evidentemente, que sea cierto esto que ustedes han dicho y que van a pactar. 7% de PIB para la sanidad pública, PSOE, 7,50. Podemos, con lo cual 7,25 me apaña. Gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Gracias, señor presidente. La realidad es que no, no tienen un modelo sanitario viable para Castilla y León. Y esto no lo decimos nosotros, señora consejera. Se lo dice el presidente de la Organización Colegial de Castilla y León, el señor Díaz Villarí, después de reunirse con usted y con su equipo. Y cito textualmente, estamos preocupados porque falta un proyecto viable para la sanidad de Castilla y León. La consejería carece de un programa que garantice una asistencia sanitaria pública de calidad y sostenible a corto y medio plazo. Si los médicos están preocupados, imagínese cómo están los pacientes y cómo estamos las personas que vivimos en Castilla y León. Imagínenselo. Señora consejera, si le preguntamos pleno tras pleno por la sanidad pública de Castilla y León, se lo aseguro, no lo hacemos ni por capricho ni porque queramos incordiarla. Lo hacemos porque estamos profundamente preocupados por la viabilidad del sistema sanitario público. Y usted sigue sin despejarnos muchas de las dudas que le hemos planteado aquí, pleno tras pleno. Le preguntamos por los recortes y usted nos ha dicho manzanas traigo. Le preguntamos por los profesionales sanitarios y no nos ha explicado ni el lío de las comidas, ni la carrera profesional y mucho menos la jornada de las 35 horas cómo lo van a hacer. Le preguntamos por la falta de médicos y usted nos remitió a los tiempos en los que era ministro el señor Bernat Soria. Le preguntamos por las listas de espera y las listas de espera no solo no se reducen, sino que aumentan trimestre tras trimestre. Le preguntamos por su plan de cierre de consultorios y usted dice no los va a cerrar, de acuerdo, pero lo que le decimos siempre, consultorios médicos sin médicos no son consultorios, son otra cosa. Entiende los motivos por los que estamos preocupados, pero de verdad los entiende. A nosotros nos da la impresión de que usted está en su atalaya y ve la sanidad a grandes rasgos desde arriba, desde su despacho, pero no ve la vida real. Porque la realidad es la que nosotros le traemos aquí todas las semanas y a la que usted no da ni respuestas ni soluciones. Es la realidad que padecen miles de personas en Castilla y León. Por ejemplo, una persona que se levanta en su pueblo para ir al consultorio médico y se encuentra con un cartel de que ese día no hay consulta, porque el médico está de baja o porque ha tenido el guardia el día anterior. Pero ustedes no solventan ese problema. Es la realidad que sufren muchísimas personas que tienen una enfermedad grave y que tienen que ir a un especialista o tienen que recibir pruebas diagnósticas o un tratamiento quirúrgico y tienen que esperar meses y meses sin recibir la ayuda de la Junta de Castilla y León y del SACIL. Es la realidad también de muchos alcaldes que ven cómo la salud de sus vecinos se deteriora y tienen que poner recursos propios para tapar sus propios déficits. Mire, ustedes no escuchan a nadie y no escuchan a nadie porque creen que lo saben todo. Y yo no le voy a decir aquí que escuche a este grupo. No le voy a decir siquiera que escuche ni a los sindicatos, ni que escuche a las plataformas en defensa de la salud pública, ni siquiera a la Organización Colegial de Médicos de Castilla y León. Escuchen a las personas. Y las personas, el fin de semana pasado, el domingo pasado, creo que les dieron un mensaje muy claro a ustedes, señores de ciudadanos. Les dijeron que o cambien el rumbo o ellas y ellos les van a cambiar a ustedes. Así que le aconsejamos que tomen nota. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. ¿Cómo le echaba de menos, señoría? Además, me lo dice todas esas cosas. Con esa sonrisa, ¿cómo no le voy a echar de menos? Vamos a ver. Usted ha oído hablar de un filósofo alemán que se llama Odo Macar. Bueno, este señor es contemporáneo, falleció hace cuatro años y formuló una ley que era la ley de la importancia creciente de las sombras. Y él decía que cuanto más grande su modelo, cuanto más éxito tiene un modelo, más preocupan las sombras que quedan y más que enervan las sombras que quedan. Y eso, en general, ¿por qué se mantiene? Se mantiene porque las buenas noticias nunca son noticia, no nos interesan las buenas noticias, y porque hay gente que se mantiene en las sombras agitando las sombras y haciendo que esas sombras estén aflorando constantemente. Claro, cuando usted me dice esto que pasa, que evidentemente son sombras, yo quiero que ustedes salgan de la sombra. Están todo el rato en la sombra. Salgan del lado oscuro, que no estamos en la Guerra de las Galaxias. Y salir del lado oscuro es ayudarme a poner luz en todos esos temas que a usted y a mí, aunque no se lo crea, nos preocupa mucho. Nos preocupa tanto que hemos hecho el plan de ordenación de profesionales, que cuando quieran se lo explico. Hemos hecho el plan de TICS, que cuando quieran se lo explico. Hemos hecho el plan de atención primaria, que cuando quieran se lo explico despacito para que me entiendan. Hemos hecho el plan de atención continuada a urgencias y emergencias. Hemos hecho el plan de regulación hospitalaria. Hemos hecho y seguimos con el plan Pericles. Y esta mañana he tenido la suerte de estar reunida con todos los equipos directivos para ir implementándolo todo en nuestra comunidad autónoma. Entonces, está claro que tenemos muchos planes. Y si en vez de insultarnos nos preguntaran directamente, yo se lo plantearía con mucho cariño. Con mucho cariño, de verdad, o sea, se lo digo. Lo que sí que es verdad es que, claro, cuando estamos todo el rato hablando de que falta el médico. Es decir, mire, yo ayer estuve en Reynosa. Reynosa, que yo sepa, el consejero de Sanidad no es ni de PP ni de Ciudadanos. Y tiene exactamente los mismos problemas que yo. Exactamente los mismos problemas que nosotros. El otro día estuve en una mesa, en la agencia EFE, con un consejero del PP, un consejero del PSOE, Castilla-La Mancha, y yo. Y todos estábamos diciendo lo mismo. Todos estábamos diciendo necesitamos un pacto por la sanidad. Necesitamos financiación, porque sin financiación no podemos hacer las cosas. Y cuando se refiere al Consejo de Médicos es que a ellos les preocupa que no tengamos financiación suficiente para esto que queremos hacer, no lo podamos hacer. Eso es lo que dijo, al menos, si le oyen en lo que dijo, pero por audición, no por el sentido que a veces se terriversa, verán que lo que digo es absolutamente cierto. Con lo cual, ayúdennos. 21 de noviembre, les vuelvo a invitar. Gracias.